El accidente se produjo pasar a las 16 horas en el pasaje 6 de noviembre, cuando por causa que se investigan, la conductora de un jeep pajero atropelló a dos alumnas de la escuela Juan Williams. Se trata de Catalina Payacar y Catalina Paredes, de cuarto año A. La mujer posteriormente se trasladó al pasaje Cabo de Hornos, donde fue detenida por carabineros. La conductora no vio a las menores. Sí, yo venía por el pasaje 6 de noviembre hacia el colegio Contardi, y venía un grupo de niñas escolares por la calle, no venían por la vereda. Entonces yo les toqué la bocina, me detuve, les dije que se hicieran para el lado, y todas se hicieron al lado de los vehículos, había muchos vehículos estacionados en la calle. Y yo no sé de dónde salió esa chica que de repente pegó en la rueda delantera. Pero fue un golpe. Porque yo de ahí no sé qué más pasó, porque yo al ver eso, di vuelta el volante y me subí a la acera, a la vereda. ¿En algún minuto usted se dio la fuga así? No, en ningún momento yo me di a la fuga. Yo solamente vine a la casa, yo le dije a la señora que estaba con la niña ahí, que venía a la casa a dejar al niño, que yo andaba rayando un chiquito que yo cuido de tres años. Lo vine a dejar y me fui inmediatamente hacia allá. La directora del colegio, Juan Williams, criticó la alta velocidad que circula los vehículos por las calles del colegio. Precisó que hay muchos niños que deben caminar a sus hogares y pidió mayor respeto a los conductores por la seguridad de los alumnos. Pero esta es la realidad de lo que viven nuestros alumnos, en el sentido de que los conductores deben tener conciencia de que ahí no solamente está la escuela Juan Williams, está la escuela Pedro Pablo, está el Contardi. Y si estamos hablando de un pasaje y no hay un mínimo de respeto por pasar despacio, porque ni siquiera vamos a hablar del respeto del paso de cebra para nuestros alumnos en la escuela. Por lo tanto yo hago un llamado, sería conveniente, fíjese que más adelante, que estas calles, Mardones, Ovejero, por ejemplo, sean de un solo sentido. Es muy complicado para todos los que trabajamos ahí, más sencillo para nuestros alumnos, el poder cruzar. Imagínense que esto pasó en un pasaje. Todos los días nuestros niños están expuestos. Catalina Payacá resultó con fractura de cadera, siendo enviada a su hogar por falta de cama en la unidad de pediatría del hospital. Este miércoles será operada. Los antecedentes del accidente fueron entregados a la fiscalía.